todas las loterías dominicanas gracias por visitar nuestro canal no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones resultados de hoy tu fecha real 27 pega 4 real 6 1 1 6 nueva york real 18 54 44 loto pool real 72 19 97 93 en primera 03 en segunda 08 y en tercera 37 parc sharing «iles» «ins electrones» « Grüeber인데요» « дет篇» « royal», « CRA» « ma quest» «ерж born» « ned» « boy» «